tiriririri límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 3x más 5 partido 2x menos 3 en principio esto tiende a infinito ¿vale? porque el grado mayor de este es mayor que el grado de este pero que tiende a infinito a menos infinito lo único que hay que hacer es sacar para un número grande de valor absoluto grande, negativo si es positivo o negativo yo solo lo miro aquí si sustituyo menos infinito aquí menos infinito al cuadrado me da más y si sustituyo menos infinito aquí me da menos entonces esto tiende a menos infinito ¿eh? me da más si ahora, el que viene ahora es el chulo porque si yo te pongo y te pongo esto límite cuando x tiende a más infinito y tiende a menos infinito ya la he liado esto es al cuadrado ¿ahora qué? ¿a qué tiende eso? tú sabes a qué tiende ¿a qué tiende? que ya yo os lo pongo de antes muy fácil lo cambio de sitio ya eso es súper difícil no, porque esto es un asíntota horizontal cuando en una función en un polinomio el grado del numerador mayor es igual al grado del denominador mayor cuando m es igual a n tiende a partido b y a partido b igual a a y partido b es un asíntota horizontal entonces la función puede tender al asíntota horizontal en más infinito por arriba o por abajo y en menos infinito por arriba o por abajo ¿el qué? si tiende a un número cuando x tiende a infinito es un asíntota horizontal hace así tiende a un número cuando conforme x se acerca más infinito la función se acerca a ese número pero tienes que saber si se acerca por arriba o por abajo ¿cómo? sí nada es lo mismo da igual si es más infinito o menos infinito lo que cambia es si va por arriba o por abajo y eso como lo sé en plan bruto en plan bruto me hago una tabla y digo vamos a ver x10 100 y así para 10 me lo calculo y me da 200 menos 30 más 5 175 partido 196 para 100 me da 2 por 100 al cuadrado menos 3 por 100 más 5 19.705 partido 4 menos 2 por 100 al cuadrado menos 19.996 aquí me va a faltar menos 175 partido menos 196 es menos 0,89 es menos 0,89 19.705 dividido menos 19.996 es menos 0,98 ¿a qué número se acerca esto? a menos 1 pero por arriba o por abajo no por eso lo he puesto todo el mundo dice lo mismo vamos a ver por arriba del menos 1 está el 0 el menos 0,5 el menos 0,9 esto es menos 1 por encima fallo común esta en plan bruto pues digo menos 10 menos 100 con sustituir el menos 100 tendría más que suficiente si sé lo que estoy haciendo para menos 10 sería 235 partido menos 196 menos 1,19 y para menos 100 sería 2 por menos 100 al cuadrado 20.305 partido menos 19.996 esto es menos 1,01 esto se acerca a 1 perdón a menos 1 pero por debajo entonces yo sé que si voy a dibujar esta función tiene una asíntota horizontal en menos 1 cuando x tiende a más infinito tiende a menos 1 por arriba es decir que va por aquí y cuando x tiende a menos infinito es por abajo que va a más infinito que va a más infinito y que va a más infinito que va a más infinito Gracias.